¿Ustedes creen que salí a hacer para dónde viene el viento, si el día está lindo, si no está lindo? No, vine a cumplirle el sueño a Hernán, no sé si fue su sueño o no, pero se dio cuenta en el día de hoy que una parte de su vida, de su niñez, le faltó, que fue la de remontar un barrilete y gracias a Pablo y Matías de Batoco, queremos lograrlo. Vamos Hernán, vos podés, corre un poquito, animate, mueve esas piernas. Me voy a acercar, vamos Castillo, vamos, mueve esas piernas como cuando era jugador de Banfield, vamos, mueva. Es muy difícil para mí esto, pero algo levantó ya. Pero corre un poquito. No, no, pero corriendo no, porque corriendo se puede enredar. No se puede correr, no se puede correr. El final es no correr, es ponerse de espaldas al viento, un hilo largo, dejar bastante hilo, 10 metros y tratar de levantar ahí. A ver, de espaldas, hoy hay poco viento, vamos a decirlo. De espaldas al viento, ¿el viento viene de allá? ¿O no? Dígame. ¿De dónde viene el viento? Bueno, pero si viene, viene de allá. Ponete espaldas. Me está matando el viento. ¿Te muestro cómo es el viento? Es el tema. El desafío ha comenzado. Yo ya siento que lo hice, poquito, pero lo hice. Dale. ¿Quién queda peor, la verdad? Ayuda, Pablo, ayuda, porque si no esto se va a complicar. Pablo, ayuda un poco. Esto es envido. Soplemos, soplemos. Mirá, muy bien. La verdad que la pasamos bien con los chicos de Batoco, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien, ahí está, ahí está. Y ella, y ella juega, ella juega al desfilo, al desfile, al desfile, juega al desfile. Chicos, gracias, en serio. Muchas gracias a, muchas gracias a los dos. Batoco.org, ahí los pueden ver, el otro era? Vistadelviento.com.ar Vistadelviento.com.ar Y el evento es? 17 y 18 en Vicente López, en el Vía del Costero. Los esperamos a todos después del mediodía, sábado y domingo. Gracias, Pablo. Y vayan viendo, si quieren, la, tenemos también en internet, en el Facebook, la página de la fiesta de viento y Batoco. Y vayan viendo con el lado de los días que va a haber sorteos y va a haber promociones, etcétera, etcétera, para toda la gente. Perfecto, muchas gracias entonces. 17 y 18, con lo cual tenemos todavía un tiempo para entrenarnos. Y vamos a ir y vamos a mostrarle que aprender en un mes es posible. Y nos vamos a ir con la imagen de Hernán remontando. Yo iba a decir, no, vamos a ir con tu imagen. Yo le hice muy bien o no. ¿Quién ganó? Por ahora. Gracias, gracias. Con ayuda, pero bueno. Bueno. Nos vamos. Dar o vuelta. Ayudalo también a él para que no digan que la ayuda fue solo para la dama del equipo. Ahí va. Vamos, Castillo. Suba, suba. Bien, Castillo. Bien, muy bien, sostenido. Muy bien. Muy bien. Yo creo que ya puedes ir por el pesado, ¿no? Bueno, nos vamos con esta imagen para recordar durante todo el día. Pasa lo mejor de la semana, sin lugar a dudas. Ahí estoy. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana viernes a las 8 de la mañana. Y ya cumplí ese año. ¿Ya está? Y mañana venimos a las 8. Que tengan buen jueves. Chao. Chao.